Con albarcar vienen, con albarcar van, en el cueva rujo llévanle chimpán, suben a Carmona que ahí está el portal, ya vienen los reyes, ya vienen y van, bajan por celones, pasan por telán, suben a Carmona que ahí está el portal, alegran de Manuel Udumfú y cantemos con amor, en el alto de Carmona ha nacido el niño Dios. Con albarcar vienen, con albarcar van, en el cueva nubú llevanle chimpán, suben a Carmona que ahí está el portal, con buena leche y borona, le tenemos que engordar, y hay que calentar su cama, lo señor vaya a enfriar. Con albarcar vienen, con albarcar van, en el cueva nubú llevanle chimpán, suben a Carmona que ahí está el portal, no en la calle y abiertan, suben a Carmona que ahí está el portal, los bocoscos y las bovas, cantamos al rededor, a volte de patereta y alto de pito y tambor. Con almarcar bien y con almarcar mal En el cueva loco llevan de Cipán Suben a Calvona que allí está el portal Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos